¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo estamos viendo aplicado aquí porque tú estás viendo uno, pero yo estoy viendo tres colores sobre ese blanco sólido. Es que tenemos también un rosa que es como un fucsia neón. Me encanta ese azul aguamarina o verde aguamarina que hace contraste. Es una cámara de aire en medio como esta plataforma o sobredimensión en la suela que le da un look súper actual y súper tendencial a estos zapatos. Alba, esta es la nueva colección de Calzaristi y en Calzaristi es una empresa familiar con 16 años de historia y que se dedica a la producción de calzado deportivo especialmente. Sí, una empresa familiar, nos hemos dedicado a la fabricación de calzado. Lo más lindo que me parece de Calzaristi es que generamos empleo, que no solamente nos beneficiamos nosotros, sino que hay mucha gente que está detrás de nosotros. Entonces es maravilloso. Es hermoso hablar de eso cuando uno piensa en un emprendimiento y ve tu rostro tan familiar y uno dice es una historia de una familia, pero tú lo has dicho muy bien. Es la historia de muchas familias y por ahí unas 100 o 120 que son los empleados que tiene la empresa en este momento. Ajá, total, son 100, 120 digamos que directos y directos podrían ser 400, entonces no es de verdad que muy gratificante para nosotros como empresa, como emprendedores, de pronto pues tener esa oportunidad de generar empleo a tantas personas. Y lo mejor pues de la empresa es que todo es país, o sea que somos mejor dicho talento local. Y pues por supuesto tenemos que mencionar esta propuesta que hace parte de las grandes innovaciones de la marca en esta reciente colección y es el calzado masculino. Y yo voy a dejar que sea mi compañero quien hable porque le están brillando los ojos mirando esta propuesta. Esos zapatos están increíbles, me encanta porque es un zapato que se aleja un poco de lo deportivo y nos habla del casual. Y es que el consumidor masculino en zapatos es un consumidor que es multiusos. Nosotros necesitamos esos zapatos que no nos dejan solo ir y practicar un deporte, sino que son unos zapatos que nos sirven para toda ocasión, para todo momento, para combinarlos con bermudas, con pantalonetas, con shorts, con jeans, con pantalones. Yo de hecho me pongo mis zapatos deportivos con pantalones casuales como de drill, por ejemplo, que me encanta, y camisetas y la gente siempre me dice que me veo muy bien. De hecho, eso es por lo que se identifica calzarístico, porque hacemos calzado que puede ser casual, pero que puede llegar a ser también formal. Y deportivo a la vez. Y deportivo a la vez. Alba, y fue un reclamo de los consumidores o de las consumidoras que llegaban a la casa y seguramente el esposo le preguntaba o el hermano o el novio y decía, ¿de dónde son esos tenis tan lindos? Yo te veo con otros tenis de esa marca, no hacen para hombre. Entonces empezaste también a producir. Sí, total, porque los hombres lo pidieron también, porque les ha gustado el estilo moderno, entonces también querían ellos estar como apoyando a su esposa, entonces obviamente se lanzaron también el calzado de hombre. A ver, entonces acá hay una cosa que es muy bonita y muy interesante. Comenzaron como una empresa familiar de calzado femenino deportivo. Tienen, a mí me encanta, yo he escuchado ahorita la historia y me parece deliciosa. Es fascinante. Y refrescante esas historias que son lo que, como lo mencioné, de emprender y crecer. Sí. Llegar a ese punto en el que te toca innovarte y renovarte. Sí. Desde ese punto en el que el consumidor masculino es el que dice, es que yo también lo quiero, porque me parece que mi mujer o mi novia o mi hija se ve tan bien que deberían también tener para hombre. Lo que vi ahorita, que lo tenía el modelo, a mí me encantó, esa mezcla de color, de texturas. Y yo quisiera que tú me mencionaras si esto puede ser genderless sin género, aprovechando que acaba de pasar el modelo masculino y que ahora está Sandra mostrándonos esta pieza tan interesante de color. Yo me lo pondría perfectamente. Sí, te voy a decir, es una pieza que habla de la actualidad de verdad. Yo te quiero felicitar porque lo veo y uno entender, o sea, poderlo decir con orgullo, es una marca paisa. Total. Se nota que es una marca que tiene detrás un proceso de investigación, de tendencias de moda, de tendencias y macro tendencias, que le habla a sus consumidores de verdad de la actualidad y del futuro. Sí. En lo que va a ser la moda, porque cuando vemos estos zapatos bicolor, en esas rayas que son como de cebra, súper urbano, en esas suelas sobredimensionadas. Sí, esas suelas sobredimensionadas que me parecen tan bonitas. Estamos hablando de una marca que tiene muy, muy buen conocimiento del consumidor, no solo del suyo, sino del consumidor mundial de la moda. Yair, por ejemplo, ahora me preguntaba, o me decía que obviamente con esa suela de los tenis que tiene Sandra en este momento, y hasta de pronto el diseño, pues, que no se podía dejar por fuera a los hombres. Sí. Menos al hombre actual. Sí. Porque es que hace mucho rato también estamos hablando de el genderless, de ese no sexualizar, no ponerle... No ponerle una etiqueta femenino o masculina. No ponerle una etiqueta femenino o masculina, como dice Beatriz, sí, al zapato, a decir, estos zapatos solo son para mujer o para hombre, estos zapatos son para nuestro consumidor. Exacto. Estos me parecen tan cool. Ese color. Total. Hablemos de este color y de esta propuesta que se acerca mucho al utilitario, a ese calzado como de construcción. Ah, está inspirado. Sí, exacto. Está inspirado. Y la verdad, ese color ha tenido un auge... Sí. Sí, muchísimo. De verdad, porque combina muy bien con todo. Combina muy bien con todo y veo que es un material distinto a los otros que hemos visto. Este es una... Ah, es una carnaza. Una carnaza. Una carnaza. Sí, una carnaza. Y tiene una cosa muy interesante cuando hablan del color, y yo lo voy a exponer desde mi punto. Y es que ahí sí hablamos del genderless. Ese color es tan binario, es tan para hombre y para mujer, y es súper actual. Aparte, esos zapatos en carnaza, en estos tonos, están inspirados en las botas de los obreros. Entonces, por eso, a las niñas les encanta. Sí. Y a los chicos siempre les va a ir bien. Bueno, y quería ser súper clara que es carnaza sintética, o sea, que no estamos afectando nada, pues, como el medio ambiente. Sí. Perfecto. Y me gusta muchísimo lo que acaba de decir Jair, que a las niñas les gusta mucho esta propuesta y que está inspirada en el calzado de los obreros, porque además, como lo luce la modelo, miren que es una chaqueta con un aire un poco más refinado. Entonces, me gustan esos contrastes como entre la rudeza que propone el calzado, no solo por la inspiración, sino por la potencia de la suela, y como se combina de bien con el resto del atuendo. Con el casual de la chaqueta. Sí, exacto. Que ella, muy tranquilamente en el día, podría ir a trabajar con ella, y en la noche combinarla con un accesorio, o con unos accesorios, un buen bolso, y queda súper bien para salir. Yo veo con ese look una chica universitaria, una chica que trabaja en publicidad, que trabaja en arquitectura. Creativa, de un universito creativo. Una creativa. Eso me parece súper cool. Cuando piensas en el look de tu consumidor como desde la profesión, desde lo que hace, me encanta. Alba, hablemos ahora de esta propuesta masculina, porque siento que ha sido un territorio en el que ustedes están explorando con éxito, porque ha recibido muy buena aceptación. Total, la aceptación ha sido súper buena, por lo que decía Yair, porque igual volvemos a, de pronto, ser repetitivos, pero tienen como todos los ingredientes. Entonces, lo casual, de pronto, lo formal, lo deportivo, entonces, como que encierra todas esas ocasiones, que los hacen muy versátiles. Y yo le estoy viendo a la suela una cosa muy interesante, y es que, lo digo, desde mi punto de vista, los zapatos, cuando los zapatos nos regalan al menos un centímetro de estatura, Mira, eso nos hace totalmente felices, eso a todos nos agrada. Eso es una decisión de consumo, Alba. Ajá, total, díganoslo a nosotras, las mujeres, que pues, muchísimo mejor. Todos nuestros zapatos tienen una, ¿qué le diría yo?, un distintivo, que todos tienen un taconcito interno, que no es muy perceptible, pero que a nosotros nos favorece demasiado, porque nos sube dos centímetros, o muchas veces hasta tres o cuatro centímetros de estatura. Yo quiero aprovechar para recordarle a los televidentes en este momento, que se están antojando con estas piezas, que estamos mirando las nuevas propuestas de Calzaristi, una empresa paisa con proyección nacional, y que ustedes pueden ser mayoristas, distribuidores de esta marca, si así lo desean, en la pantalla han ido apareciendo los números de contacto. Pero también quiero decirles a los televidentes y a las personas que tienen una marca, que tienen su propuesta, que tienen su iniciativa, que este espacio aquí está abierto para ustedes, está puesta en escena para contar sobre su marca, contar su historia, pero exponerla también así, de esta manera, con los modelos, en este escenario que está dispuesto para ustedes de manera comercial, y que me emociona mucho que hoy lo hayamos inaugurado con Calzaristi, que es una marca que yo aprecio muchísimo y valoro mucho, porque conozco de ese trabajo cercano y de ese trabajo local a Jair. Pues te voy a decir que, ya que los conoces tanto y los quieres tanto, te hace falta tener estos zapatos, que tiene como tres suelas, pareciera que tiene tres suelas, porque la primera es esa suela grande, tiene una cámara de aire, que me encanta esa innovación en el calzado, para el consumidor colombiano, para el consumidor paisa, es decir, que las marcas de aquí se arriesguen a apostarle al futuro. Yo lo veo como, en las tendencias de la moda, esto lo llamaríamos retrofuturista, son esas formas de los zapatos un poco retro, en colores, pero con todo el futurismo en la tecnología, en cómo se hacen y en cómo se diseñan. Calzaristi se ha distinguido por eso, por ser un referente de moda, por ser súper atrevidos a la hora de lanzar nuestros diseños y nuestras suelas. Alba, y háblame de la cámara de aire, porque tengo entendido que es lo más reciente de la colección, ustedes ya hicieron el lanzamiento de la colección completa, pero digamos que, como se dice coloquialmente, estos son los de la cámara de aire, los que están en la puerta del horno. Están en la puerta del horno, con la ayuda de Dios, esperamos para principios de noviembre, para la primera semana de noviembre, ya tenerlos en todos nuestros puntos de venta. Y ustedes trabajan solo, tienen puntos de venta propios, también con mayoristas, con tiendas por departamento, ¿cómo funciona? Nosotros tenemos nuestra página de Instagram, que es donde todas los pueden conseguir, ya mismo pueden ir a buscarnos calzarista oficial, el original, y pueden hacer sus pedidos. Y también somos distribuidores, como Beatriz bien lo decía, invitamos a todos los emprendedores, emprendedores estoy hablando, mujeres y hombres, porque muchas veces de pronto lo toman más como para las mujeres, pero no, todo el que quiera ser parte de calzarista, emprender un nuevo negocio, acá están las puertas abiertas. Qué maravilla, porque es un encuentro que me parece a mí muy emocionante, y es recordarles a los televidentes todas las posibilidades que hay con Vitrina Trendy, no solo estamos hablando de moda, de cómo usar una prenda, sino también de cómo poder emprender, de cómo hacer un negocio, pero también de que si usted tiene ese negocio, aquí lo puede presentar, aquí lo puede exhibir, porque por eso nos llamamos Vitrina Trendy. Y hoy me enorgullece mucho contar con una marca local, con un emprendimiento local, familiar, con 16 años de historia, que además está trabajando en un territorio que se convirtió en muy importante, en definitivo para la moda, en los últimos años. Yair, si les contamos a los televidentes sobre la propuesta deportivo chic, ya lo podríamos llamar macrotendencia, o le decimos ya es por ti, solo como lo estamos definiendo hoy, queremos tenis por todos lados y los queremos tener todos. Mira, lo que pasa es que en la búsqueda del, en esa búsqueda del confort, encontramos que la gente quiere encontrar la comodidad, quiere sentirse siempre como fácil, ágil y ligero, sin perder la estética y sin perder el look, que es como esa esencia de cada uno. Entonces, lo que hacen los zapatos, y más en este segmento deportivo, es que se convirtieron en el aliado perfecto de todos los momentos, porque tú ves a la gente en un restaurante formal, vestidos súper, repito la palabra formal, con unas zapatillas blancas. Sí. Las dimensiones son las que les dan las diferentes como ocasiones. Mira, por ejemplo, Yair, ahí en ese TikTok que ellos prepararon en la página que acaba de mencionar, Alba, para que vayan y lo sigan, Calzariste Oficial, el original, mira en este TikTok las posibilidades que se les muestran a los seguidores de la marca a través de este tipo de ejercicios creativos con esta red social TikTok. Me encanta. Mira, un short para una chica que va a presumir sus piernas, mira que ahí está con la cartera ya lista para salir, pero un blazer y el crop top. Me encanta esto que acabamos de ver, porque también está ligado como a todo lo que está sucediendo en este momento, y es que TikTok es una red social muy importante para los consumidores de moda. Sí, así es. Muy masiva, y la verdad, no, reitero la invitación a todos los que quieran hacer parte de Calzariste, tanto para comprar como un solo par o como para emprender su negocio. Alba, te agradecemos muchísimo la compañía a ser parte de esta iniciativa con un producto tan bello que tanto admiramos. No, muchísimas gracias a ustedes por abrirnos las puertas. Y por ser, yo te quiero dar las gracias y a la vez felicitar por ser una empresa paisa y una empresa colombiana que a pesar de todo esto que hemos vivido como la pandemia, se mantienen, se sostienen, siguen adelante y siguen adelante con todos sus empleados y con esas familias que tanto dependen de ustedes. Muchas gracias. Total. Muchísimas gracias a ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!